A ver, ¿está esto grabando? Sí. Luz, frames, aperturas, ISO, cosas que para mí estoy aprendiendo. Pero bueno. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis en un nuevo vídeo, un nuevo formato de vídeo que estoy explorando. Me gusta, me gusta aprender, ¿no? Y ya sabes que siempre me gusta llevar la calidad. Yo soy más especializado en audio que en imagen que en vídeo, porque considero que un buen audio en un vídeo es algo primordial. Si tienes buena imagen pero luego tienes un audio muy churretero, pues la gente se va. Y si tienes muy bien audio pero también la imagen es churretera, pues bueno, también será. Bueno, os comento. Antes que nada quisiera responder algunas preguntas de uno de mis últimos vídeos aquí en el canal. Pero os comento con qué estoy grabando y en qué condiciones. Estoy grabando con el iPhone 15 Plus, cámara delantera, 4K, 25 frames por segundo. La iluminación es muy pobre, tengo pocas luces, como ya sabéis. Tengo en la bombilla el techo normal y corriente de bajo consumo que compras en la ferretería de abajo. Un foco Neewer, de estos, un foco LED apuntando un poco hacia arriba, hacia la pared. Y atrás tengo dos focos Neewer, uno ahí y otro allí, pues están a poca intensidad y ya está. Esa es mi iluminación. A lo mejor me veréis me veréis un poquito más oscuro porque no estoy calibrado del todo, pero bueno. Ya iré haciendo pruebas, poco a poco. Poco a poco. El iPhone lo tengo sujeto con un pie de micro de Rode, el DS1 creo que se llama, o algo similar a DS2, no recuerdo, que lo compré para micrófonos. Pero resulta que le puedes poner una cámara de fotos, una cámara de vídeo, un teléfono y da un resultado espectacular. De hecho, voy a usarlo siempre. Para esto, no, porque lo puedes mover. He probado con trípodes. Tengo ahí un trípode, que creo que lo tengo por ahí detrás. Y esto es mejor que un trípode. ¿Qué más? Estoy usando este micrófono Shure SM7B, Shure SM7B directamente al iPhone a través de un hub USB de la marca OWC, una marca norteamericana que está especializada en hacer productos para macos, para el hardware de Apple. Os comento, es un hub. Va conectado a la corriente, a un transformador de corriente, un adaptador. Entonces, en la salida que tiene este hub Asia para macos, para enchufarlo en un portátil o para enchufarlo en un Mac que te carga al mismo tiempo. Pues entonces, la salida USB-C Thunderbolt hacia el macOS la tengo enchufada a la entrada USB-C del iPhone porque el iPhone 15 ya tiene puerto USB-C, ya no tiene Lightning. Y luego, este hub por detrás tiene cuatro puertos USB-C Thunderbolt, un cable de enchufado de uno de esos puertos, un cable enchufado USB-C hacia la interfaz de audio USB Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Y este micrófono, el Shure SM7B, está conectado a la Scarlett 2 y 2 de cuarta generación. Estoy usando una aplicación muy buena, gratuita además para iPhone, para iOS, que se llama Black Magic Camera. Black Magic es la que hace DaVinci Resolve y hace estas cámaras de 3, 4, 5, 6 mil euros profesionales. Y esta cámara te permite controlar la luz, muchísimas más cosas que te permite la cámara nativa, en este caso de los iPhone. Y bueno, en las preferencias de esta aplicación de Black Magic Camera puedo seleccionar la Focusrite Scarlett 2 y 2 de cuarta generación porque la reconoce al estar conectada al hub USB. No está conectada directamente al iPhone porque esta aplicación come mucha batería y evidentemente si conecto la Scarlett con el Phantom de 48 voltios directamente al iPhone, pues también se comería la batería en poco rato. Así que el hub USB Thunderbolt está alimentando, está alimentando al iPhone y al mismo tiempo en uno de los puertos USB-C tengo conectada la Scarlett 2 y 2 de cuarta generación y la reconoce el iPhone la aplicación. Entonces, por esas pues estoy alimentando y grabando al mismo tiempo y no está tirando de la batería. Dicho esto, luego veré a ver qué resultado da este vídeo. Me gusta este plano dentro de... donde me puedo colocar dentro de mi cochinera, ¿no? Pues ahí no puedo colocar porque ahí está la bombona de Bután. Ahí está la guata de lejía, las tergentes. Dentro de este plano pues que no sale tanta, tanta cosa. Pues bueno, os quería mencionar sobre uno de mis últimos vídeos. Lo tengo por aquí. Vamos a verlo en el móvil. Uno de mis últimos vídeos donde comentaba que Arlinux murió o el genome de mi Arlinux murió en la actualización de Genome 45 a Genome 46. Este vídeo está teniendo bastante cola. Este vídeo se llama concretamente, se me rompió, genome 46 en el update de Arlinux y llegó Thorin OS 17.1. Array muerto o repuesto. Bueno, este vídeo está trayendo bastante cola. Está trayendo mucho feedback. Algo que yo agradezco, ¿no? Porque a mí me encanta el feedback. Porque cuando me dejáis esos comentarios comentando, valga la redundancia, cosas que salen a mitad del vídeo al final o al comienzo un poco para adelante, eso me demuestra que veis el vídeo, que estáis atentos y que realmente no estáis simplemente ahí y me dejáis, hola, muy bien, por cumplir, sino que estáis pendientes. Y para eso ese FIBA, para nosotros los que nos dedicamos a crear contenido, es algo bastante importante. Entonces, en este vídeo ha habido una tónica que se ha repetido bastante, una peculiaridad, una palabra que ha salido mucho, que se llama TimeSeed. TimeSeed es una aplicación para hacer copias o respaldos de la distro o punto de restauración y muchos de vosotros me habéis dicho que usáis TimeSeed, que podría haber usado TimeSeed, pues para haber recuperado el sistema, ¿no? Entonces, pues podría haber hecho una copia, haber vuelto atrás, bueno, podría haber hecho un punto de restauración y haber vuelto atrás con la máquina del tiempo, con el de Lorian, en este caso TimeSeed, y bueno, y aquí paz y mañana gloria. Pero os quería comentar cómo soy yo, así soy yo, o yo soy así, que es más o menos como voy a titular este vídeo que no sé exactamente todavía cómo, pero algo similar será. Bueno, para entender, para entender por qué no uso TimeSeed, para entender por qué no hago backups, backups, copias de seguridad o respaldos, o no, alguien también me ha comentado mejor que XT4 usar BTRFS, el sistema de archivos que se pueden, que puedes crear instantánea o snapshot del sistema, como hace Fedora, como hace OpenSUSE, tampoco es algo que yo use. Ya digo, yo no hago respaldo, no hago, no uso TimeSeed ni en Linux, ni en otro sistema, ni en Windows, creo punto de restauración, ni en Mac o siquiera uso TimeMachine, que ya sabéis, los que tengáis Mac OS, que con TimeMachine, lo mismo que con TimeSeed, pues puedes volver hacia atrás a un punto donde el sistema estuviera bien, por si te pasa algo, pues para recuperarlo, ¿no? El caso es que yo cuando tengo un Mac, lo reinstalo, me llega nuevo, lo primero que hago es desactivar TimeMachine. ¿Por qué? ¿Por qué no hago respaldos? ¿Por qué no he usado TimeSeed? ¿O por qué no creo instantáneas del sistema a través de BTRFS? Porque el uso de mi sistema es muy simple. Yo diría que es más que simple, es demasiado simple. Yo uso mis sistemas operativos como una recreación, como una diversión, como un entretenimiento. No trabajo con ellos, es un hobby. Pues para crear contenido, el contenido sencillo y corriente que veis aquí, y para consumir contenido y para divertirme, para hacer los vídeos chistosos, graciosos, para hacer mis audios, pero realmente no es un contenido el que yo genero que tenga una vital importancia para algo. Yo no me dedico a esto, no hago esto de manera profesional, ya sabes que es una distracción, un hobby. Pues realmente si yo pierdo, es decir, yo en mi DistroLinux nunca hago la cajón separada. Nunca guardo configuraciones de nada, ni de programa, ni de navegadores, no guardo nada. Todo está aquí. Cuando reinstalo una distro, cuando cambio a distro, pues en unos pocos minutos tengo todo puesto otra vez como estaba y ya está. No guardo vídeos que quiera recuperar. No guardo fotografías, no me hago pena fotografías que quiera guardar. No uso fotos, aplicaciones de colección de fotos, y nada. Lo que yo guardo es material sencillo. Es decir, el contenido que yo puedo generar, como por ejemplo un vídeo de OBS que hago revisando una distro o cualquier otra cosa, está en mi distro, está en mi Home, solo el tiempo justo de pasarlo al editor de vídeo, editarlo si quiero un poquito, lo subo a YouTube y ya está, y lo elimino de mi Home. Entonces, no necesito hacer respaldos porque realmente ese contenido me va a durar minutos. Si quiero guardar esos vídeos que ya están editados, normalmente en mis tres sistemas, Windows, Macos y Linux, me crea un punto, una partición de datos. En el caso Linux, media datos. En el caso de Macos y Windows, particiono el disco duro y le pongo datos. Y luego también tengo discos por USB, ya sean comprados o ya sea un disco SSD NVMe que compras una carcasa, lo metes dentro, con un cable, pues lo enchufas al PC y pasas lo que quieras. Pero realmente lo que guardo también en estos discos duros son mis vídeos de OBS, fondo de pantalla, documento de texto con órdenes de la terminal, que si APT por aquí, que si Pan Man por allí. Realmente no es algo que digamos que requiera sí o sí ser guardado. Entonces os voy a leer unos cuantos comentarios. Si edito este vídeo los iré poniendo en pantalla, porque bueno, porque la gente, pues bueno, de buena voluntad. Algunos, he notado algunos comentarios preocupados, como entristecidos por mí. Ay, que se le ha roto. Ay, que se le ha roto Genome, y 45 en Arlinux, pobrecillo, y no ha podido probar Genome 46. No. Si veis el vídeo, yo estoy como siempre, chistoso, riéndome, haciendo, haciendo mi gracieta de, haciendo el tonto. Podríamos decir, como siempre, como siempre hay gente que tiene formalidad a la hora de hacer vídeos de Linux, y yo hago el tonto. Hago el tonto porque es mi estilo y ya está. Pues no, no, es solo una distro. Se rompe, pongo otra y ya está. Lo ha registrado. No, no le doy más importancia, más importancia que esa. Bueno, voy a sacar algunos cuantos comentarios, porque algunos han sido muy incisivos con el tema de TimeShip, TimeShip, y yo vuelvo a repetir, agradezco muchísimo este feedback. Os animo a que sigáis dando feedback, pues ideas, que si, pues ya sabéis que también me equivoco mucho, si me equivoco, corregidme, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, aquí hay comentarios muy, muy, que me hizo mucha gracia, de un usuario que se llama Loza Ezequiel, que pone, ¿estoy aburrido? Abajo pone, Arch, estabas, como si me dijera, estabas aburrido, ahora te voy a dar trabajo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, el tema de TimeShip, vamos a ver, hay un usuario catalán, entiendo que por el nombre, que está también peloncho como yo, que me ha insistido mucho con TimeShip, de hecho, me deja mucho, me ha dejado, yo no sé, como 500 mensajes, bueno, 500 es un decir, ¿no? Ya sabéis que soy andaluz, los andaluces somos un poco exagerados. Con el tema de TimeShip, bueno, hay más gente que dice que le ha pasado también esto, no soy el único que le ha pasado. Por ejemplo, Joan Marín dice, ahí es donde BTRFS con Sniper agarra fuerza en ARC. No suelo usar esto porque, ya os digo, no tengo contenido que salvaguardar, no tengo contenido importante. Mi uso es muy sencillo. Si se me rompe ARC, poco me cuesta reinstalarla o poco me cuesta instalar otra redistro. Yo digo, en ese portátil puse, puse, madre mía, puse, puse, es que se me pega. Pues hacías, en ese portátil puse Thorin OS 17.1 y estoy la mar de contento Thorin ahí en el Slimbo Pro X15. Autenticante, va maravillosa, maravillosa. Bueno, mucha gente me ha dicho que esto se esperaba de ARC, etc, etc, etc. Ya digo, yo siempre, yo leo todos los comentarios, los respondo, si son de responder, si alguno veo que es simplemente no responder porque eso, le doy mi corazoncito. Lo leo todo. Sí, hay algunos insultos que muchos recibimos, insultos, por los bloqueos, los borro y ya está. Pero los comentarios, yo los leo todos, los respondo a todos los que se han de responder y doy corazoncito. Y siempre, ya sabéis que estoy pendiente siempre del FIBA porque es algo que me encanta. Y bueno, vamos a ver, aquí tengo, a ver si encuentro al usuario ese. Bueno, mucha gente, tan sí, tan sí, tan sí. Aquí, Álvar me deja también, ¿verdad? Que un, vamos a ver si lo veo por aquí, venga. Ahí está. Con el tema, ya se me ha ido el comentario, perdón. A raíz, el amigo Álvar, a raíz de decirle yo que no, que no usó timesheet, de decírselo 500 veces, porque además lo dice 500 veces, me dice, también es verdad que en vez, entre, que una vez entró en un bucle de restador actualizar 3 a 4 veces, y petaba cada vez hasta, hasta que los de AR lo arreglaron. Pasados unos días y pude, por fin, superar ese punto. Fue buena lección. Si valoras el esfuerzo y tu tiempo, timesheet. Saludos. Y yo le vuelvo a contestar, no uso timesheet ni hago backup. Prefiero reinstalar, no guardo nada importante. Que realmente eso no. Bueno, bajamos, bajamos, bajamos. Mucha gente. También otro que se llama Iyocii177, timesheet o BTRFS con Sniper. Le agradezco, por supuesto, el comentario. También aquí por los comentarios, nunca mejor dicho. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Bueno, más gente me dice más cositas. Más gente me dice más cositas. Otra gente que dice que se le rompió a Popo S, que se le ha roto también incluso a Arlinux con XFCE. Aquí, pues otro que se llama BANERCISA T2416, que los alias ahí ya me pierdo. Dice, un consejo de usuario de ARS, dejen de usar S4 y usen BTRS para una distro rolling, necesita rollback, etcétera, etcétera. Agradecido, de verdad. Pero es que como yo no tengo nada que quiera conservar por esa simplicidad de uso del sistema que ya he comentado antes, pues realmente no requiero de ser unas herramientas para hacer respaldos, porque realmente mi forma, mi forma de trabajar en el PC, en la computadora, en el sistema, pues realmente no tengo nada importante. Es decir, tampoco tengo herramientas, yo que sé, profesionales, ni tengo otro tipo de herramientas que tenga algo importante. No sé, como gestor de contraseñas, manejar servidores o manejar grandes colecciones de vídeos, de la familia, de fotografías. Ya sabes que yo no guardo nada de familia. Cuando yo me muera ya me recordarán. No me hago fotos. Pero bueno, vamos a ver más, vamos a ver más. Aquí, más usuarios, lo siento mucho. Qué pena. No, 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 no. Si no lo siento ni yo mismo, no tenéis que sentirlo por mí. Que sí, que yo sé cómo se actualizan las cosas. Fue sacarlo a Linux, a los servidores, a la rama estable, y yo, nada, al minuto estaba ya ahí. Que luego se dieron cuenta que esos dos paquetillos que rompían, estaban ahí, pues los actualizaron y ya está. Pero no hay que sentir pena. Eso es simplemente una distribución. Y en mi situación, ojo, que todos vosotros que hagáis respaldos, que usáis TimeShip, que usáis BTRFS para ser instantáneas, etcétera, de manera profesional, me parece perfecto. A mí me parece perfecto que todo el mundo salvaguarde sus datos, haga backups, etcétera. Yo uso la nube, pero uso mayormente en Apple, por el tema de la sincronización, porque tengo iPad, iPhone, Waze, iMac y todo eso. Tengo cuatro cositas sincronizadas, no vaya a creer lo que tengo tampoco. Pero en Windows y en Linux no suelo usar, no suelo usar nubes ni cualquier otra cosa. Aquí sigue Albert, dice, que bien te hubiera ido TimeShip en un minuto el sistema restaurado. Me ha pasado varias veces. Albert, te estoy respondiendo. No me veo restaurando. Prefiero reinstalar, cambiar de distro. ¿Por qué? Porque como no he perdido nada, porque nada de lo que tenía era importante para mí realmente, no necesito, no requiero por mi forma de ser, por mi forma de usar el sistema. No requiero. Yo le respondo, no hago backups, no uso TimeShip. Por otro lado, si no podía iniciar el sistema, pues claro, tampoco puede usar TimeShip. Si no podía iniciar, no podía bootear el sistema. Y me responde, bueno, puedes iniciar con un Live CD de Linux Mint o MX, pues tiene TimeShip. Y eso me lo enseñaste tú, que no recuerdo cuando lo enseñé. Pero bueno, me sigue contestando Albert. Dice, ok, yo cada vez que actualizo con éxito, hago un punto de restauración y borro el más antiguo. Esto me lleva un minuto y me salva de acostarme a las 3 de la mañana, como hice yo. Pero al final, si ibas a poner Zorin, igualmente. Y le vuelvo a decir, pues claro que sí, hombre. Ya digo, a mí no me importa. Es decir, si yo no hubiera querido que la gente se enterara de... Esto lo digo porque hay un usuario conocido, no vamos a decir nombres porque, bueno, un usuario que ha hecho, digamos, un usuario que ha hecho un vídeo... Mencionándome, no directamente, pero sí como con... Ya sabéis, ¿eh? Alguien mataba a alguien, alguien no sé qué. Como decía Gila, ¿no? Que no me importa, ¿eh? Que yo también hago vídeo-reacciones. Ya sabéis que he hecho vídeo-reacciones. Y menciono a otros compañeros. Ay, perdón. No me importa si queréis tomar algo, algún trozo de un vídeo mío, citarme para algo, por bien o porque me haya equivocado, podéis hacerlo libremente. Yo doy mi permiso. No me importa que se hagan vídeo-reacciones o contestaciones a mis vídeos, siempre que sea de respeto. Evidentemente, en lo que no puedes tomar un vídeo mío y decir, cabrón, no, no, no. Pero bueno, alguien, alguien, alguien ha hecho un vídeo, que no me importa, que me ha divertido, inclusive. Alguien ha hecho un vídeo. Hay LinuxTuber que no sabe actualizar su R. Yo voy a enseñar cómo actualizar R Linux de Genome 45, 46, sin que se rompa el sistema. Hola. Ya sabe quién es y yo lo sé. Entonces, me pasaron el vídeo y ya os digo que me divertí. No puedo decir otra cosa. Pero sí sé actualizar. Lo que pasa es que me pilló de primeras. Me pilló recién pasado, Genome 46, el RAM estable, Arly, no había dos paquetillos ahí, que no lo acuerdo el nombre, perdóname, que estaba en Regulinchy. Y una vez que actualicé, no pude arreglar, volver a actualizar, porque no me abría la terminal y no me abría nada, ni los navegadores, ni me abría las carpetas, nada. Solo pude reiniciar y ya no pude nunca entrar más al sistema. Pero que no me molesto en absoluto, que no me molesto que me hayan citado y que me hayan puesto de ejemplo de torpeza para indicar a otra gente cómo se actualiza. Cómo se actualiza Arly, no veis que estoy contento, estoy divertido, estoy como siempre. Yo el vídeo que hice sobre AR, sobre la rotura de Genome 4546, lo hice contento porque ya digo, porque yo no perdí nada. Como no guardo nada, no perdí nada. Pues el vídeo que me han puesto como ejemplo para decir así, no hagas como este, Linus Tuber, que no sabe algo como yo, me parece perfecto también. Entonces, no, no, no me molesto, ni cojo lucha, ni me, ya estoy dando muchas pistas con las expresiones. Pues nada gente, simplemente eso. Gracias por el feedback. No me esperaba ese aluvión de feedback en el vídeo de Arly, no les agradezco. Agradezco que me recomendéis, que os preocupéis por mí, me recomendéis Timeship, me recomendéis otras herramientas para salvaguardar los puntos, en que la distro esté bien, pero no, yo digo que realmente no lo requiero por mi forma de usar el sistema, porque realmente nunca guardo nada que yo quiera recuperar. Soy así de simple, soy extremadamente simple y extremadamente sencillo. También soy bastante guapo, eso está a la vista. Acá me lo pierdo el humor. Pero bueno, gente, muchas gracias y por supuesto, os animo a que me sigáis dando feedback, me sigáis diciendo, pues esto hubiera sido mejor o te has equivocado, o no sé qué, no sé cuánto, todo abajo me podéis dejar la cajita de comentarios. Y soy un hombre que no hace respaldos, soy un hombre que no crea punto de restauración, vivo así, vivo siempre al límite. Así que nada gente, muchas gracias y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo. A ver, a ver qué tal sale este formato, si he acertado con las pocas luces que tengo para iluminarme. Ya estoy viendo muchos probos, muchos vídeos de cómo se maneja esta aplicación de Blackmagic Cam, que es gratuita además, es una auténtica barbaridad, supera por mucho a la aplicación original nativa de iOS, del iPhone. Y si da un buen resultado, iré haciendo más vídeos así de opinión estilo Eduardo Medina, que también los hace así. Hola Eduardo. Y nada, vuelvo a repetir mi agradecimiento por el feedback. Por supuesto, podéis dejar todo el que queráis y por supuesto, si queréis tomar mis vídeos como referencia para algo, para alabarme o para decir que me he equivocado, tenéis mi permiso absoluto, no pasa absolutamente nada, que yo soy andalú, como andaluz que soy, soy un cachondo en el tema del humor. Ok, venga gente, nos vemos. Chao. Chau. Gracias por ver el video.